IMSS informa. Esta inversión, la más grande destinada en un año para hospitales, es parte del anteproyecto de presupuesto del Instituto para el Ejercicio Fiscal 2024 y fue aprobado por el H Consejo Técnico del Seguro Social. El gobierno federal, a través del IMSS, ha invertido 8.484 millones de pesos en la adquisición de 91.869 equipos para 294 hospitales, 21 unidades de especialidades médicas y 6.307 centros de salud pertenecientes a los 14 estados donde ya opera IMSS Bienestar. Durante la conferencia de prensa que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el director general del Seguro Social, Zoe Robledo, explicó que la inversión destinada a la adquisición de equipamiento en hospitales suma 5.609 millones de pesos y para centros de salud, 2.875 millones de pesos. A través de sus redes sociales, el director general del IMSS, Zoe Robledo, informó que del 1 al 7 de agosto se lleva a cabo un movimiento global con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, donde la Organización Mundial de la Salud y más de 170 países se suman al esfuerzo para lograr que la leche materna sea el alimento exclusivo desde la primera hora de un recién nacido hasta los seis meses de edad. Refirió que, a través del modelo de atención materna integral, el instituto ha incrementado la capacitación sobre lactancia materna de 74.9 a 88.5 entre las nuevas mamás que tienen a sus hijas e hijos en el Seguro Social. Zoe Robledo señaló que durante esta semana, en las 35 delegaciones del IMSS, se llevarán a cabo actividades como ferias de amamantamiento y extracción manual, así como clubes de acompañamiento para mujeres embarazadas. De gira por Baja California, el director general del IMSS, Zoe Robledo, y la gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila, firmaron la instalación de las mesas de transición del Sistema de Salud Estatal al IMSS Bienestar, con el objetivo de contar con el personal de salud, equipamiento y abasto de medicamentos para otorgar un servicio de salud digno y de calidad a las personas sin seguridad social. Posteriormente, el director general del IMSS y la gobernadora, Marina del Pilar Ávila, inauguraron el acelerador lineal del Hospital General de Zona Número 20 de Tijuana, el cual permitirá dar atención en radioterapia enfermos con cáncer de la región sin necesidad de ser trasladados a otra unidad médica.